Cuando el hombre toma sus licores es que sus amores lo van a olvidar Se dirige para las cantinas por un sentimiento se va a emborrachar Cuando tiene licor las botellas tomamos en ellas para divagar Yo quisiera tomar mil botellas y a ver si borracho la puedo olvidar Estrellita reluce en tu estrella Tú ya me habías dicho que me iba a olvidar No hay desgracia mayor para el hombre que él da su cariño a quien no sabe amar Una gota del pico hasta el fondo en una botella yo he visto rodar Así rueda el orgullo de mi alma que no encuentra calma y ni puede olvidar Estrellita reluce en tu estrella Platícale a ella mi triste dolor Yo quisiera poder olvidarla y ahogarme entre copas de amargo licor Cuando tiene licor las botellas tomamos en ellas para divagar Yo quisiera tomar mil botellas y a ver si borracho la puedo olvidar Yo quisiera tomar mil botellas y a ver si borracho la voy a olvidar Yo quisiera tomar mil ba Eiguchan